¡Bienvenido a conocer! ¿Cuánto tiempo te llevaría a aprender estas cosas? ¿Y si te dijera que atarse los cordones es de las actividades más rápidas de aprender? Pues se requiere tan solo 3 minutos ver, comprender y ejecutarlo bien. De ahí en adelante solo es práctica cotidiana. Yo todavía no sé. Ok, dicen que para aprender a hacer omelettes, primero hay que romper algunos huevos. Y eso es cierto, ya que este platillo implica no más de 10 minutos de aprendizaje. ¿Tú ya lo sabes cocinar? ¿O también vives de puro sándwich con mermelada como yo, compa? Dime McFly, ¿ya eres un lomo plateado que sabe amarrarse sin problemas una corbata? Al menos el nudo es más sencillo, ya que no toma más de 15 minutos aprender a hacerlo bien. Así, subir de nivel implica no usar espejo y aplicar nudos más complejos o elegantes. Yo no sé ninguno, ¿eh? Subiendo a los 18 minutos de aprendizaje, encontramos el aprender a usar los remos en una embarcación. No por nada es un medio de transporte usado desde hace más de 7000 años. Claro, eso en un nivel básico. Ahora imagínate enfrentarse a las mareas más poderosas, lo cual sube demasiado la dificultad. Ok, con 23 minutos de aprendizaje invertidos, tenemos el aprender a manejar un scooter eléctrico. Pero te advierto, parce, hasta los experimentados se han dado buenos golpes manejando scooters. Más en las calles tan irregulares de nuestros países, ¿no lo crees? Bien, de los juegos de mesa más antiguos que aún se juegan, tenemos al ajedrez, que requiere al menos 28 minutos de aprendizaje sobre todas las reglas y movimientos posibles. Sin embargo, ya con los años podrías derrotar hasta Beth Harmon. Ok, llegando a los 35 minutos requeridos, tenemos el barajear de forma impresionante los naipes, o incluso algún truco de magia no complejo, pero que bien realizado le sacará más de uno, el asombro y los aplausos. Alcanzando los 45 minutos de aprendizaje, encontramos la actividad favorita de muchos, manejar bicicleta, pero también prepárate para varios golpes y raspones en los entrenamientos. Aún así, créeme que vale la pena, compa. Ok, ¿y si te dijera que Minecraft requiere una hora de aprendizaje? En efecto, en ese tiempo se aprende lo mínimo del juego, los modos, objetivos, obstáculos, reglas, cosas posibles e imposibles, entre muchas otras cosas. Dime, ¿en cuánto tiempo aprendiste tú? Superando la hora y media, tenemos el aprendizaje de cómo abrir cerraduras sin tener las llaves. Aunque sí, está lejos de lo espectacular de Hollywood, no está de más aprender dicha habilidad. Pero úsala para bien, mi pana, no te pongas en modo fechoría. Tienes que saber que los malabares es un arte que puedes aprender en unas dos horas de aprendizaje, al menos en el nivel básico con solo tres objetos. De ahí te faltaría mucho tiempo para poder romper el récord de los 19 objetos en malabares. Entonces, imagínate, alcanzando las 2.5 horas, encontramos el aprender a manejar un jet ski, fácil y poco tiempo para algo que promete mucha diversión. Oh sí, oh sí, oh sí. Ok, no muy lejos de ello, tenemos el aprender el nivel básico en programas como Word o PowerPoint. Ya para Excel sí se requieren más horas y mucha paciencia. Bien, ¿y si te dijera que el cubo Rubik lo puedes aprender en tan solo tres horas? Eso sí, dos horas bien dedicadas a ello. Sin embargo, tampoco creas que ese tiempo es suficiente para romper récords. Dime, ¿no quieres quedarte atrás en eso de editar fotos y memes? Pues sí, según algunos, tan solo se requiere entre 3.5 y 4 horas aprender a manejar en un nivel aceptable el Photoshop y algunos programas similares. ¿Tú lo sabes ocupar? Ok, tienes que saber que hay habilidades que si todos aprendiéramos el mundo sería mejor. Tal es el caso de los primeros auxilios, que puedes aprender en unas 5 horas y que bien podrían salvarle la vida a más de uno. Así que no seas flojo y toma un curso sobre ello. Podría salvar algunas vidas, parce. Bien, aunque no parece gran cosa, hablar en público requiere varias horas de entrenamiento. De hecho, algunos expertos apuntan que para lo básico debes entregar al menos 16 horas de aprendizaje. Increíble, ¿no lo crees? Ok, con unas 25 horas de aprendizaje, tenemos el andar en patineta y algunos niveles básicos. Aunque tienes que saber que esos panas están dispuestos a torcerse o fracturarse más de una vez. Cosa que yo no quiero, ¿eh tú? Bien, con casi el doble de tiempo, con unas 36 horas de aprendizaje, podrías tener un nivel aceptable o defendible en duelo de espadas. Claro, hay diferentes técnicas y demás, pero acepta que sería divertido. Dime, ¿no te encantaría bajar a toda velocidad por una montaña de nieve? Pues sí, el esquí nació hace más de 4.000 años como método de transporte, y aprenderlo hoy en día podría llevarte hasta 72 horas. Ahora que si lo que deseas es leer rápido, lo único que debes hacer es dedicar dos semanas enteras de aprendizaje. Esto para que puedas doblar el número de palabras leídas por minuto. Lo intentaré, parce. Bien, ¿y si te dijera que un mes de práctica puede salvarte la vida en una emergencia? Sí, hablamos de aprender a nadar. Actividad que con la frecuencia adecuada puedes aprender hasta en un mes. Además de que es increíble nadar, ¿no lo crees? Caso similar sucede con el surf, que en un mes de aprendizaje y práctica podría ser suficiente para alcanzar un nivel aceptable o disfrutable para ti. Dime, ¿en algún momento te gustaría aprender a surfear? Superando el mes y medio, tenemos nada más y nada menos que aprender el belly dance o danza oriental. Aunque los expertos advierten que si bien no requiere mucho llegar a un nivel básico, volverse experto sí que cuesta. Dime, ¿imaginas que tan solo en dos meses te vuelvas elemento clave en un equipo deportivo? Pues sí, hay varios deportes como el basquetbol, el fútbol o el voleibol que te tomarían tan solo 3 meses para ejecutarlos de forma aceptable. Alcanzando los 4.5 meses de aprendizaje básico, está la edición de videos. Suena sencillo, pero ejecutar la tarea con buen gusto como los videos de Lomito Dankev no es tan sencillo. ¡Oh la la eh! Llegando a los 6 meses de aprendizaje, encontramos el saber cómo navegar un submarino. Aunque lo logres, no vayas a buscar problemas entrando en aguas internacionales o conflictivas. Ok, aunque puede variar mucho, varios maestros coinciden en que 8 meses podrían ser suficientes para un nivel decente en aprendizaje de canto operístico. Pero no te confíes, ya que hay profesionales que entrenan más de 10 años para lograr su nivel. Ok, ya saltando a los 2 años de aprendizaje, tenemos el aprender a volar un avión. Para ello, debes tener buenos conocimientos sobre física, climatología, mecánica y mucho más. Y aún así necesitas muchas horas como asistente en vuelo para que te dejen pilotear un avión profesional. Ya me dio flojera, ¿eh? ¿Cuánto tiempo le dedicarías a tu instrumento musical favorito? Pues sí, tienes que saber que el piano requiere más de 3 años de aprendizaje para un nivel decente, con canciones complejas y de calidad. ¡Wow! Ok, llegando a los 5 años, encontramos el poderoso estatus de cinta negra en karate, ya que requiere mucha disciplina para alcanzar la fuerza, sabiduría y espiritualidad del rango. ¿No me lo imaginaba, ¿y tú? Y por último, con la corona de los 10 años de aprendizaje, tenemos el lograr el nivel académico de doctorado. Así como suena, ya que debes sumar los años de posgrado, maestría y finalmente el doctorado. Casi una década entera de ello, imagínate. Así que dime, compa, ¿cuál de estas actividades estás dispuesto a aprender? Díjame todo en los comentarios. Ya sabes que tu compa El Lomito Dankep siempre te lee. Y bien, querido McFly, hasta aquí llegó el video de hoy. ¿Cuáles tiempos de aprendizaje te sorprendieron más? Este video fue presentado por nuestros queridos miembros del canal. Gracias a ustedes, este contenido se sigue creando. Así que disfruten de los créditos finales, compas. ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!